Música No voy a pensar en el pasado, si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas, y por la mañana Dios irá Y así, así, bailar contigo, y así olvidar penas de amor Y así, así, estar contigo, y así, así, juntos tú y yo Música Si una sombra ves en mi mirada, no hagas caso, no le prestes atención Música 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 Y las manos arriba, haciendo palmas Palmas Viste ropa de primera y deja el ombigo afuera, entra bailando a la ronda, quitando sin parar Y va tomando, va tomando Coca-Cola y bailando a toda hora, no me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo, me parece que está sola, siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar Y voy bailando, voy tomando su cintura, con su forma arrolladora y me hace suspirar Y se requiebre y menea y menea y menea, ay comadre Y se levanta, 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 levanta un fuego, mi compadre Y se requiebre y menea y menea, ay comadre Y se levanta, levanta, levanta un fuego, mi compadre Y voy de frente, requebrando y bailando y ya no puedo parar Y esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y voy de frente, requebrando y bailando y ya no puedo parar Y esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Viste ropa de primera y deja el hombribo afuera Entra bailando a la ronda, quitando sin parar Y va tomando, va tomando coca cola y bailando a toda hora No me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo me parece que está sola Siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar Y voy bailando, voy tomando su cintura con su forma arrolladora Y me hace suspirar Y se requiebre y menea y menea y menea, ay comadre Y se levanta, levanta, levanta un fuego, mi compadre Y se requiebre y menea y menea y menea, ay comadre Y se levanta, levanta, levanta un fuego, mi compadre Y voy de frente, requebrando y bailando y ya no puedo parar Y esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y voy de frente, requebrando y bailando y ya no puedo parar Y esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Anda llevando Alza la mano y menea la cola Alza la mano y menea la cola Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano si tú quieres bailar Derecha, derecha, izquierda, izquierda Derecha, derecha, izquierda, izquierda Y a chicas a meñar, moviendo en culito, en culito Alza la mano, menea la cola Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Para vos, Cheto refugiado Le contaron al Cheto que vieron a su novia en el baile con un pibe Y ese pibito soy yo, el hambre Y ese pibito soy yo, que cachorra No me quieren pegar y son todos giles A ver si se le aguantan cuando caigan los pibes Yo sé que me sarté con tu novia ¿Y qué quieres? Si es terrible cachorra Y dice, corre Cheto con tu cachorra me quedaré Corre Cheto con tu cachorra me quedaré Ella en el baile no me dijo nada cuando yo la acariciaba Ella en el baile no me dijo nada cuando yo la acariciaba Para vos, Cheto refugiado Le contaron al Cheto que vieron a su novia en el baile con un pibe Y ese pibito soy yo, el hambre Y ese pibito soy yo, que cachorra No me quieren pegar y son todos giles A ver si se le aguantan cuando caigan los pibes Yo sé que me sarté con tu novia ¿Y qué quieres? Si es terrible cachorra Y dice, corre Cheto con tu cachorra me quedaré Corre Cheto con tu cachorra me quedaré Ella en el baile no me dijo nada cuando yo la acariciaba Ella en el baile no me dijo nada cuando yo la acariciaba Cumbia, 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 cumbia De mi patellita entra al baile de rescate Para que los patobistas no la paren Va derecho a la barra y pide un vino A mezclar todo lo que lleva escondido A mi me cabe tomar el vino con pastillita, con pastillita Me cabe tomar cerveza con pastillita, con pastillita Me pongo loco de la cabeza si tomo algo con pastillita Y te aseguro de lo que me crees con pastillita Te va a pegar Pastillita Para que los patobistas no la paren Va derecho a la barra y pide un vino Pa' mezclar todo lo que lleva escondido A mi me cabe tomar el vino con pastillita, con pastillita Me cabe tomar cerveza con pastillita, con pastillita Me pongo loco de la cabeza si tomo algo con pastillita Y te aseguro de lo que me crees con pastillita Te va a pegar Te va a pegar Me pongo loco de la cabeza si tomo algo con pastillita Te va a pegar Me risktoliz Música Hoy me dicen tus amigas que estás llorando por mí Que tienes el alma herida y así no puedes vivir Yo también estoy sufriendo, sin ti no puedo seguir Hoy por andar discutiendo, pues nos vamos a sufrir Nos vemos esta noche y hagamos el amor, ya no discutamos Quiero entrezar ganas blancas y sentirte tan mía Y hacer con tu cuerpo mi cuerpo un himno de amor Un himno de amor Música Hoy me dicen tus amigas que estás llorando por mí Que tienes el alma herida y así no puedes vivir Yo también estoy sufriendo, sin ti no puedo seguir Hoy por andar discutiendo, pues nos vamos a sufrir Nos vemos esta noche y hagamos el amor, ya no discutamos Quiero entrezar ganas blancas y sentirte tan mía Y hacer con tu cuerpo mi cuerpo un himno de amor Un himno de amor Música 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 Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ese ha jugado con mi sentimiento y me ha hecho sufrir Dile tú, que ya no la extraño Porque eso, ha sido un engaño Sabrá entender, si se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar Tan que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Explícale que ya no la quiero Explícale, que le soy sincero Que no es mi amor verdadero Porque se ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú, que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender y ya se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Toca, toca DJ Pantera One, two, three, four, DJ A mi bar Y eso es Yo que tanto tiempo te busqué Que tanto tiempo te soñé Hoy no creo que estás aquí Al besar tus labios siento volar A ese sitio donde reina Solo la felicidad Y te aseguro que me quiero aferrar A tus labios y jamás Separarme de ti Porque te amo Y por siempre te voy a amar Por toda la eternidad Ese amor no tendrá fin Porque te quiero Porque te amo A tu lado quiero estar Nunca te voy a faltar Porque te quiero Porque te amo No quisiera despertar Si es un sueño Nunca más Amor A mi bar Eso es La pasión Yo que tanto tiempo te busqué Que tanto tiempo te soñé Hoy no creo que estás aquí Hoy no creo que estás aquí Al besar tus labios siento volar A ese sitio donde reina Solo la felicidad Y te aseguro Que me quiero aferrar A tus labios A tus labios y jamás Separarme de ti Porque te amo Y por siempre te voy a amar Por toda la eternidad Ese amor no tendrá fin Porque te quiero Porque te amo A tu lado quiero estar Nunca te voy a faltar Porque te quiero Porque te amo No quisiera despertar Si es un sueño Nunca más Amor Música 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 Arriba todas las palpitas Gracias por venir a toda la gente Y sufrir lo que hacen Quiero ver las palmas arriba Música 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 Las las ciencias han abierto su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se deseó Desde que me dejaste Todo más que extrañarte el corazón Desde que me dejaste Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el amarte en los ojos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Están bonito tener tu cariño No tengo riso y nada si no estoy contigo Tenerte siempre conmigo Siento río en la noche de frío Están bonito tener tu cariño No tengo riso y nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento río en la noche de frío Gracias por venir a toda la gente El frío que hace Quiero ver las palmas arriba Esto sigue de esta manera Siempre me dejaste La canita del amor se crece Vete, 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 vete Las escuelas están abriendo su color Vete, vete, vete La canita del amor se crece Vete, vete, vete Nada más que extrañarte el corazón Tengo el amas de las dos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el amas de las dos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Tengo el amas de las dos Está bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento rico en la noche de frío Estão bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tener siempre conmigo Siento rico en la noche de frío Palmas arriba Let's go Arriba todo el mundo con las palmas Palmas, 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 palmas Y como dice Palmas, 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 palmas Y si ya de aquí Salta aquí la de mí Arriba por favor De este amor De este amor Y no sé cómo pasó Me lo juro por Dios Y si acuerdas del amor Esta vez me toco Nunca, tuve enamorado nunca Nunca, tuve mencionado nunca Como dice Mueve a mí Mueve a mí Arriba por favor De este amor De este amor Y si acuerdas del amor Y si acuerdas del amor Esta vez me toco Nunca, tuve enamorado nunca Nunca, tuve mencionado nunca Pobolice Let's go Let's go Let's go Rastro ¿Qué viste? Alza mi mano 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 Mami Quiero que sepas que tu te ves buena Y no he visto a ninguna mujer Pense más buena que tu en mi vida entera Yo quiero que empujes esto Una limpa de cadera en la escalera Dos limpas de cadera en la escalera Tres limpas de cadera en la escalera Tu la tienes toda por eso te ves buena Mi corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpea Que venga en la calle y te piopea Tu le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la más, más fea Vamos a eliminar a la más, más fea Alza la mano para que te vea Te doy una vuelta así que te ves buena Me enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Menea, te pones tu daity y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Pones el bikini y te ves bien buena Bandas el tránsito porque te ves buena Hombre se matan porque te ves buena Pero una libra de cadera no es cadena Dos, libra de cadera no es cadena Tres, libra de cadera no es cadena Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Hasta tus amigas no la corretea Son firmonas y también son feas Unas flacas como una manguera Unas gordas parecen ballenas Se monta en tu carro y te lo platea Pero tu mamita si que te ves buena Vas a entrar, digo, en la historia Serás más famosa que el gran no llega Te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Pones tu tighti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Pones tu putarra y te ves bien buena Vas para Colombia y te corretean Vas para Jamaica y te corretean A Puerto Rico y te corretean Vas a Panamá y te tiro Pega mi gente y aprecian las cosas buenas Pero una linda de cadera no es carrera Dos linda de cadera no es carrera Tres linda de cadera no es carrera Tú más tienes linda por eso te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Antes de la medianoche nunca toman la última del día Dicen que de mala suerte no tener con qué pagar Antes que amanezca dicen que tiene que estar en cama No le gusta que lo miren cabizbajo al llegar Aunque no tengas dinero nunca se preocupa por ir a bailar Se llama Juan Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charol pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastarse lo del mes Juan el cartero nunca trae dinero Juan el cartero siempre es el primero para bailar Se llama Juan ¡Suscríbete! 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 Y esto va con mucho cariño de toda la nueva luna Para pelo de mono lorrhea Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva, que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy veneno en la tormenta, que no encuentra salvación Y como un ave quiero volar, a ser un sitio donde mirar Es tu imagen que me anda, que no me deja marchar Como un hojita seca y que el viento va, así voy yo con tormentas Como un hojita seca y que el viento va, busco tu amor sin descansar Como un hojita seca y que el viento va Como un hojita seca y que el viento va, así voy yo cuando no estás Como un hojita seca y que el viento va, busco tu amor sin descansar Como un hojita seca y que el viento va Y esto va con mucho cariño de toda la nueva luna Para pelo de mono ludo ella Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva Que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy veneno en la tormenta Que no encuentras salvación Como un ave quiero volar Hacer un sitio donde lidar Que es tu imagen que me anda Que no me deja marchar Como un hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como un hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como un hojita seca que el viento va Como un hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como un hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como un hojita seca que el viento va Ah, 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 ah Danny DJ ¡Ay, qué rico! De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su risa tal vez Su risa en mirar Sus labios de miel ¿Quién no sabe? Mil corazones andan sin destino Almas inquietas que busca el amor Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a arrancar Te recordaré Y yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Amor De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Aunque mucho luché No la pude alcanzar Que tanto luché fue imposible Que me quiso Que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo De fuego tal vez De pronto de malo Te haré curar Rompió los sueños de un enamorado Le ofrece amor a amor hasta la muerte La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Todo lo más pequeño Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Tani DJ A vos no salió este tema, mucha sangre cobró en mis penas A vos no salió este tema, mucha sangre cobró en mis penas La vida es como un motor, ahí está para un poder primera Tu vida es como un motor, por eso por primera Acelerando despacito tú puedes llegar lejito Esto tiene mucha acción, escúchate vacilón Tiene mucha acción, escúchate vacilón Tiene mucha acción, escúchate vacilón Si tienes un problemita, dale siempre pa' delante Si tienes un problemita, dale siempre pa' delante Piensa siempre el vacilón, a fondo tu corazón Piensa siempre el vacilón, a fondo tu corazón A fondo este vacilón A fondo este vacilón A fondo este vacilón Eh, dale primera Ay, ay, dale primera Eh, dale primera Dale primera A ponele primera Ay, ay, ponele primera Pero dale, 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 dale A fondo A fondo, eh Tu vida es como un motor A fondo este vacilón Tu vida es como un motor A fondo este vacilón A fondo salió este tema Mucha sangre corren mis penas A fondo salió este tema Mucha sangre corren mis penas La vida es como un motor Al estar parado Por primera Tu vida es como un motor Por eso por primera Si tienes un problemita Dale siempre pa' delante Si tienes un problemita Dale siempre pa' delante Piensa en siempre el vacilón A fondo tu corazón A fondo este vacilón A fondo este vacilón A fondo este vacilón A fondo este vacilón Eh, dale primera Ay, ay Dale primera Eh, dale primera Eh, dale primera Dale primera Ponle primera Ay, ay, ponele primera Pero dale, 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 primera A fondo A fondo A fondo A fondo, eh Quédate yo, ¿dónde va yo? ¡Quierta!